Les comenté esta tarde, me comuniqué con el Presidente de la República para manifestarle la necesidad que su gobierno no siga cometiendo errores que dañen al país. Aún no conocemos los proyectos de ley y hasta que los conozcamos será ahí ese momento en el que nos vamos a poder referir a los anuncios. Lo quiero decir porque se nos viene a la mente un listado largo de recuerdos que la costumbre de este gobierno es presentar proyectos con letra chica que se alejan enormemente de los anuncios que se han realizado en un momento determinado. Sin duda que estos anuncios son débiles, son débiles para la familia, son débiles para las empresas de menor tamaño, son débiles para aquellos que creemos en que esta sociedad se tiene que jugar con otros valores y que el Estado debe hacer un esfuerzo mayor. El Presidente no dijo una sola línea respecto de las medidas sanitarias. No dijo nada respecto de cómo se van a financiar estas medidas. La propuesta de la oposición construida con actores sociales era clara respecto de medidas y de financiamiento. Es decir, la oposición ha dado muestra que tiene mayor capacidad de entender los problemas del Chile real, pero además tiene mayor capacidad de gobernabilidad. La única novedad de este anuncio es que el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, llega a la línea de la pobreza efectiva. Recordemos que el Presidente demoró estos anuncios porque tenía que esperar a su coalición, a Chile Vamos, cuya propuesta estaba muy por debajo de lo que incluso hoy día el Gobierno anunció. Sus partidos habían propuesto una línea más baja de la que hoy día anunció el Gobierno. En nuestra opinión, la línea de sobrevivencia, que es la línea de la pobreza, no resuelve el problema de las familias, de manera que éstas puedan cuidarse, quedarse en sus casas. Por eso es que nosotros avanzamos a la línea de la pobreza más un 30% más en el criterio de suficiencia para abordar aspectos que nos parecen centrales en la dignidad de las personas. Como lo dije hace algún tiempo, este Gobierno no entiende el país que le ha tocado gobernar. Cuando todos nosotros hemos sido testigos del aumento en las cifras de contagios en los últimos seis días, el Gobierno dice que este ingreso familiar de emergencia será por los meses de junio, julio y agosto. Claramente insuficientes. El Presidente hace su anuncio de que este ingreso familiar será universal, pero a continuación dice que no lo será y que va a excluir a un porcentaje de las familias del Registro Social de Hogares. Dice que el ingreso familiar de emergencia va a ser simplificado, va a ser rápido, pero luego habla de la postulación. Y nosotros estamos convencidos en que el postular a estos beneficios ya ha demostrado ser un fracaso al transformarse en una barrera de entrada insalvable para muchos y muchas familias. En cuanto a las pymes, como oposición hemos propuesto subsidios directos por 3.000 millones de dólares y el Gobierno poco más de 1.000. Eso es, a todas luces, insuficiente. Además de una serie de otras restricciones que conoceremos en detalle cuando ingresen los proyectos. Quiero solo pasar el dato, le paso el dato al Gobierno. Tenemos oficina virtual, no bajamos de inmediato porque estábamos esperando que llegaran efectivamente estos proyectos. Con un clic aquí, el clic funciona en el Senado. Hemos escuchado los anuncios y hemos comprobado que definitivamente este es un Gobierno que no quiere ni sabe escuchar a las pequeñas empresas. Un Gobierno que, con suerte, parece que se logra colocar de acuerdo entre ellos y con su bloque oficialista que de tanto en tanto lo vuelven a abandonar. Este anuncio demuestra que lamentablemente el valor del diálogo para este Gobierno tiene poco espacio. Han resuelto presentar su propia propuesta disfrazada de la propuesta de sus partidarios de los mismos partidos que habitualmente tienen el tono crítico respecto de la gestión de este Gobierno. Nosotros esperamos que cuando los proyectos de ley lleguen al Congreso vamos a poder tener un detalle de cada una de estas iniciativas. Quiero insistir. Estamos precedidos de una larga historia y tradición en donde lo que se anuncia finalmente tiene una enorme distancia con lo que se escribe en los proyectos de ley. Presidenta, estamos en vivo para tener el canal 24 horas. Quiero preguntarle, Presidenta, qué pasa sobre principalmente la esperanza que usted demostró hace una hora que dijo tengo la esperanza de que los proyectos vengan en la línea de poder solucionarlos para que la familia. Preguntarle eso. También, si los proyectos llegan de aquí a mañana, el Senado va a sesionar el fin de semana para sacarlo cuanto antes. Y lo tercero, usted diría que esta propuesta presentada por el Presidente de la República no es la agenda de los mínimos comunes. Esta propuesta que el Gobierno ha presentado claramente es insuficiente. Esta propuesta no logra entender los mínimos comunes para la ciudadanía. Yo quiero solo traer a la colación un dato. Hace un año la oposición que la ayuda debía ser en la línea de la pobreza. En ese momento este mismo Gobierno nos tildó prácticamente de locos. Ha pasado un año y a partir de la unidad de la oposición el Gobierno se ha movido a la línea de la pobreza. La oposición durante este tiempo ha tenido la capacidad de escuchar, de dialogar, de trabajar una propuesta que salga de la conversación solo entre nosotros y que converse con los actores sociales. Y por eso que hoy día señalamos ingreso familiar en la línea de la pobreza no es suficiente para abordar este mínimo común que ya no es parte solo de esta conversación. Es un mínimo común que nos permite junto con la sociedad entender que Chile necesita una forma distinta de relacionarse con sus comunidades. ¿El Senado va a sesionar el fin de semana si es que es necesario, Senadora? Mire, nosotros vamos a tramitar los proyectos con toda la celeridad como lo hemos hecho durante el último tiempo. Quiero traer a colación que el proyecto referido al bono de 200 mil pesos para las personas que no tenían recursos ya en sus cuentas de ahorro individual. este Senado lo tramitó en un día. Nosotros vamos a tener la misma voluntad pero mientras los proyectos no lleguen no podemos hacer nada más. Yo además quiero llamar la atención porque en la propuesta de la oposición para apoyar a las empresas de menor tamaño había un conjunto de iniciativas que no tenían gastos adicionales. Era simplemente voluntad como por ejemplo las compras públicas. Hoy día las empresas de menor tamaño han tenido bajas que son muy considerables en las ventas y de eso ni el bloque oficialista y tampoco el gobierno ha presentado ni un solo anuncio respecto de esta materia. Senadora ante la disconformidad respecto a estos anuncios desde la oposición van a evaluar presentar proyectos propios también para ir en ayuda de las familias y las familias. Bueno mire nos encantaría pero para eso tenemos que esperar el trabajo de la convención constituyente porque hoy día esta constitución que nos rige impide a los parlamentarios presentar cualquier iniciativa que irroguen gastos y estamos hablando de ayuda a la familia que significan gastos estamos hablando de apoyo a las pequeñas empresas que generan y rogan gastos para el estado y es una facultad exclusiva del gobierno de este gobierno hoy día no seguir con la lógica del regateo ni la mezquindad para las ayudas sociales. ¿Se puede negociar llegando a los proyectos de ley o no hay espacio? Mire nosotros hemos señalado reiteradas oportunidades no es posible negociar con las necesidades de la ciudadanía y por eso que yo lamento y partí señalando en que nuestro llamado con anterioridad a que el presidente hiciera este punto de prensa tenía un propósito transmitir nuestra preocupación en lo que serían estos anuncios en la esperanza de que no se siguieran cometiendo los mismos errores que han llevado al fracaso y que han dañado tanto a nuestro país. Muchas gracias buenas noches.